Bienvenidos al mundo de Cienergia RC Consultores en Confiabilidad, una empresa del grupo Cienergia y su aliado en gestión y ejecución de mantenimiento y confiabilidad operacional. En Cienergia integramos el conocimiento de expertos, potente software, liderazgo estratégico, metodologías y entrenamientos prácticos con el fin de apoyar a nuestros clientes en gestión proactiva de sus activos. Nuestra oferta de productos y servicios, Cienergia se enfoca en dar solución a los problemas cotidianos de su empresa a fin de permitir enfocar sus esfuerzos en la mejora e innovación de la gestión de sus activos. Somos representantes de Adach para Bolivia, una empresa referente en equipos de diagnóstico de maquinaria. Presentamos Cienergia TTM, diagnóstico de turbomaquinaria, con el respaldo de ingenieros fabricantes de turbinas de gas, vapor, compresores, bombas y otros que su proceso necesite. Y la línea de negocio RC consultores en confiabilidad con soluciones para el diagnóstico, optimización y mejora del ciclo de vida de sus activos para incrementar el over adequate efficiency de sus procesos. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast de la mano de Cienergia. Mi nombre es Claudia Pardo y sábado a sábado a partir de las 8 de la noche estamos tocando diferentes temas de las manos de los mejores profesionales bolivianos y también de diferentes países. Es por ello precisamente que el día de hoy tenemos un gran invitado para esta transmisión en vivo y en directo a través de las diferentes redes sociales como ser Facebook Live, LinkedIn y también vía Zoom. Así que pueden conectarse con nosotros y enviarnos las diferentes preguntas que tengan para nuestro invitado de hoy. ¿Quién es? Es el ingeniero Alberto Reina Otaiza. Él es un ingeniero senior de la mano de Cienergia. Lo hemos invitado, él ya lo decíamos, es ingeniero senior de la Asociación Americana para las Pruebas No Destructivas, level número 3 y también es director ejecutivo de la empresa Ademinsa de Perú. Él ya está con nosotros conectado para tocar el tema de la inspección por emisión acústica aplicada a la integridad de equipos mecánicos y eléctricos. Él nos acompaña desde Perú y ya está con nosotros para poder compartir este tema tan importante que yo sé que es de importancia y de interés para muchos profesionales, ingenieros y estudiantes también. Ingeniero, muy buenas noches, ya estamos en vivo y en directo. Usted nos acompaña desde Perú, nosotros desde Bolivia y por supuesto estamos integrando a todos a través de las redes sociales y de estos podcasts de la mano de Cienergia. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy parte, presidente del directorio de Ademinsa Groups Companies, que está en toda América, incluyendo Estados Unidos, y en el caso de Bolivia, está Ademinbol en Santa Cruz. O sea, tenemos operaciones allá en Santa Cruz también. Bueno, vamos a hablar sobre la inspección por emisión acústica aplicada, en que ya hay varios clientes en Bolivia que han utilizado nuestros servicios, y como por ejemplo la refinería Walberto Villarroel de Cochabamba. Ahí con el ingeniero Virgilio Arce hicimos la inspección, primero de 10 tanques y luego 10 tanques de almacenamiento adicionales del tipo API 650. Bien, entonces, estamos listos para comenzar. El tema que vamos a tratar hoy, como decimos, es la inspección por emisión acústica aplicada a la integridad de equipos mecánicos y eléctricos. ¿Tenemos para compartir una diapositiva, creo? Sí, ¿está apareciendo? Todavía no, no está apareciendo en pantalla, pero ya está precisamente, ya la podemos observar, ya podemos compartir esta diapositiva de este tema tan importante para hoy. Listo. Bueno, entonces, como les mencionaba, el tema va a ser inspección por emisión acústica aplicada a la integridad de equipos mecánicos y eléctricos. Lo que queremos evitar son eventos no deseados como el que estamos viendo. Esa es la explosión en la refinería Muay en Falcón, Venezuela, octubre de 2012. Ahí realmente eran dos refinerías juntas, el centro refinero más grande de Latinoamérica en su momento, con capacidad de 930 mil barriles, ahora reducido a menos de la tercera parte por las condiciones de falta de inspección, mantenimiento y las políticas de Venezuela, que definitivamente limitan la capacidad de compra de repuestos y la programación correspondiente. Acá tenemos parte también de la explosión que derribó el muro perimetral, inclusive dañó al cuartel de la Guardia Bolivariana, al final de la vento hubieron 300 personas afectadas, posiblemente eran como 80 muertos y 220 heridos, y las pérdidas fueron muy cuantiosas, periciosas, que no solamente violan el lucro cesante, sino perdianos, que se pueden apreciar de gran magnitud, que pueden borrar más de los mil millones de dólares. ¿Están que me escriben aquí? No sé, a ver un ratito. El día de hoy lo decíamos, vamos a tocar este tema de la inspección por emisión acústica aplicada a la integridad de los equipos mecánicos y electrónicos. Quiero comentarle que ya hay bastantes personas que están siguiéndonos a través de las diferentes redes sociales, como hacer Facebook Live, LinkedIn y también vía Zoom. En Facebook nos van llegando poco a poco las preguntas y también saludamos a las personas que nos acompañan desde el inicio de estos podcasts y también desde el inicio de esta presentación para el día de hoy, ingeniero. Sí, una consulta. ¿No están viendo las fotografías de las explosiones? No, precisamente eso le quería comentar, que no se ve como tal la diapositiva, pero no podemos observar en detalle las planillas para que nos pueda detallar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, a ver, me estás escribiendo, se quedan sin poder pantalla completa. Sí. ¿Ahí? Ahí, ya vamos cambiando poco a poco las imágenes que se tienen. Bueno, entonces... Sí, como le mencionaba, ahí está la explosión. Tenemos que evitar eventos no deseados, como el que estamos apreciando, que fue la explosión de la refinería de Amuay, ahí en Punto Fijo, Falcón, octubre de 2016, donde, como le dije, había un centro de refineros, dos refinerías juntas, que procesaban 930.000 barriles. Entonces, ese era el centro de refineros más grande de Latinoamérica. Ahora, eso no está a no más de la tercera parte de capacidad. Ahí podemos ver más daños, que destruyó todo el sistema perimetral, dañó otros tanques de almacenamiento, la explosión fue en el área de esferas, sin embargo, se extendió hasta los tanques de almacenamiento. Y, lógicamente, hubo destrucción del cuartel de la Fuerza Bolivariana, y aproximadamente 300 personas fueron afectadas, 80 muertos y 220 heridos. Y las pérdidas fueron sobre los mil millones de dólares, entre lucro excesante, daños a los equipos, y, lógicamente, ya vimos los estragos, ¿no? Fíjense, este es otro tanque de almacenamiento que también fue afectado, o sea, el dantesco fue realmente el incendio. Sí. ¿No? Pero eso no fue todo. El 2012 fue un año fatídico para Venezuela. Esta es la segunda refinería, la refinería El Parito, que está en Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, también hubo una explosión en los tanques de almacenamiento. Entonces, la falta de inspección, la falta de mantenimiento, el hacer que la ingeniería sea superada por acciones políticas, finalmente produjeron estas condiciones. Y nosotros queremos hacer bien las inspecciones con examinadores certificados y con todas las tecnologías y los métodos de inspección de vanguardia. Esta fue la tercera refinería que en el 2012 también explosionó en Venezuela. Es la refinería de Puerto la Cruz, en Anzuategui. Son tres refinerías las que ellos tienen. Esta tiene más o menos como 150 mil barriles, el palito también 150 mil, y la de Amway 930 mil. Bueno, vamos a dejar a Venezuela tranquila. Y esta es la explosión del gaseoducto en Reynosa. O sea, el norte de México es alimentado por gas que viene de los Estados Unidos. En este caso es un ducto que viene de Macalén, sobre el Golfo de México, hacia Reynosa. El otro ducto está del paso hacia Ciudad Juárez. Les digo porque también son clientes, acabo de dictarles justamente un curso de ultrasonido a los señores de gaseoductos de ingeniería que manejan los ductos que estamos observando, y que el 2012 también hubo una explosión que podemos apreciar, ¿no? Pues todas esas cosas tenemos que evitarlo. Para eso tenemos que tener personal entrenado, certificado, con experiencia, con instrumentos calibrados, con procedimientos aprobados adecuadamente. Y de alta probabilidad de detección. Bueno, los Estados Unidos tampoco se salvan estos incendios. Esta es la refinería de Númstar, en San Antonio, Texas, el 2010. En la zona también de las esferas de gas. Y acá tenemos un desastre ecológico en la Amazonía ecuatoriana, OCP, el holoducto de crudos pesados, que también hemos inspeccionado y los hemos entrenado, pero antes de eso han tenido estos eventos no deseados, ¿no? ¿Qué son los ensayos no destructivos? Son una serie de métodos de prueba que permiten evaluar la condición de un equipo, su integridad, pero que no altera su condición física. Entre el antes y el después del ensayo, el equipo está en las mismas condiciones. Sin embargo, tenemos información muy importante que nos permite decir en qué condición está el equipo. Si garantiza su continuidad operativa o si se recomienda algunas acciones que permitan recuperar su nivel de confiabilidad. Bueno, el campo de ingeniería es constantemente desarrollado, siempre a la vanguardia. Nosotros tenemos los congresos ACNT, donde yo mismo también expongo temas con cierta periodicidad. Soy parte del gurú de termografía y de magnetic flow clickage, que son dos métodos en los cuales también escribo, inclusive para ACNT, ¿no? Estos ensayos no destructivos realmente cubren 16 métodos. 14 son de ensayos no destructivos y dos son de magnitud predictivo. Entonces, ustedes pueden apreciar ahí que los básicos son los que están con letras verdes. PT, o sea, líquidos penetrantes, BT visual, partículas magnéticas, MT, ultrasonido, UT, radiografía RT, bueno, se repite ultrasonido. En cambio, hay otros métodos emergentes, no solamente son esos cinco, sino también los de emisión acústica, electromagnetismo, elite testing, pruebas de fugas, el guideways, ondas guiadas, que también estamos efectuando mucho en Bolivia. Y en la parte de magneto predictivo, el análisis vibracional y la prueba térmica infrarroja, que es la termografía. Bueno, aquí pueden apreciar mi certificación en 10 métodos, aparte tengo el de vibraciones también, que para los latinos representa, es la certificación en 10 métodos más altas que hay en toda América, incluyendo Estados Unidos, y está tercera en el mundo. La emisión acústica. ¿Qué es la emisión acústica? Acuérdense bien la curva esfuerzo de formación. En la curva esfuerzo de formación, ¿qué nos recomiendan? Siempre trabajar en la zona elástica, antes del límite elástico. Si ustedes se van a los códigos ASME, por ejemplo, se debe trabajar entre el 25 y 33% de límites elásticos. De tal manera que una vez que se aplican las cargas y se remueven esas cargas, las dimensiones de los equipos retornan a sus dimensiones originales. Y eso garantizamos de que no va a haber una falla. Pero, ¿qué sucede cuando ese material comienza a perder espesor por desgaste, por corrosión, por picaduras? Inclusive las picaduras van a producir concentradores de esfuerzos. Y ante esas condiciones, podría superar el límite elástico, porque hay una carga, pero hay menos área, porque la corrosión está presente, ha reducido el área. Acuérdense bien que esfuerzo, esfuerzo sobre área, tensión sobre área. Al reducirse el área, el esfuerzo sobre el equipo se incrementa. Y ese esfuerzo puede superar el límite elástico y puede entrar a la zona de deformación plástica. Pero ya a partir de más o menos del 75%, con respecto al límite elástico, a 0.75 el límite elástico, ya se está produciendo gritos de dolor del equipo, que está justamente detectando estas descontinuidades, estas pérdidas de material. Ahora, nosotros tenemos una capacidad auditiva que va entre 20 Hz a 20,000 Hz, que son 20 kHz. Las respuestas encima de 20 kHz o 20,000 Hz corresponden a las respuestas ultrasonicas. Y en el caso de emisiones acústicas, se trabaja normalmente entre 30 kHz a 300 kHz. Y vamos a utilizar justamente traductores piezoeléctricos que van a permitir detectar ese ruido acústico, que son esos gritos de dolor del material que está comenzando a deformarse debido a la reducción de los espesores, debido a la presencia de grietas, debido a la presencia de concentradores de esfuerzos, o de repente a una fuga que se esté desarrollando. Como ustedes pueden ver, ahí están todos los rangos de frecuencias que normalmente utilizamos en algunos métodos, por ejemplo, en detección de fugas, pero exacta en ultrasonido. El ultrasonido, ustedes saben muy bien que normalmente se trabaja entre 200 kHz a 25 MHz. Y aquí estamos trabajando entre 30 a 300 kHz. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está justamente el principio de cómo opera este método. Vamos a ubicar una fuente. ¿Qué es una fuente? Como les dije, es una zona donde hay reducción de espesores. Y por lo tanto puede haber una deformación que se acerca al límite elástico o lo puede superar. Cuando hay justamente estos desplazamientos moleculares dentro del material, se producen fricciones. Esas fricciones producen ruido. Y ese ruido va a ser captado, como les dije, en un rango que va entre 30 kHz a 300 kHz. Esta señal detectada de ruido va a llegar a través de los sensores piezoeléctricos y va a ser llevada a un instrumento de emisión acústica donde lógicamente vamos a poder detectar, medir, registrar y lógicamente interpretar y evaluar los resultados. Ahora, el método de emisión acústica es un método cualitativo. Me va a detectar dónde hay problemas. Si yo tengo una esfera de gas que vamos a inspeccionar, si hubiera alguna situación de reducción de espesores o un fisuramiento o una falla, unas discontinuidades que permitan que se desarrolle estas señales acústicas que no son buenas y no nos están dando un aviso, obviamente van a salir lunares en las esferas donde están los problemas. Pero si la condición de la esfera es perfecta, no va a haber ningún hit acústico como lo veremos en unos momentos más. Una esfera de gas, por ejemplo, como la que tiene la refinería de Santa Cruz o la refinería de Cochabamba, normalmente colocando andamios internas y externamente que también lo hemos hecho anteriormente, en el caso de la refinería o Alberto Villarral de Cochabamba, se toma de 30 a 45 días de hacer una inspección. Mucho tiempo, un equipo fuera de servicio. Con la emisión acústica, nosotros en 12 horas ya tenemos resultados de la condición de esa esfera. Es muy rápido. Bien, entonces seguimos y ahí estaba hablando del diagrama esfuerzo de formación que habíamos comentado. Entonces, tenemos que trabajar por debajo del límite elástico. Generalmente, si estamos por debajo del 75% de ese valor del límite elástico, no va a haber señales acústicas que estén creando una condición de alarma en el equipo. Pero si superamos ese 75% y peor aún, nos acercamos al punto de fluencia donde ya iniciaríamos una deformación plástica, los hits o los eventos acústicos van a avisarnos de la condición negativa del equipo. ¿Ok? Lógicamente, si nosotros seguimos trabajando por encima del punto de fluencia que viene, vamos a llegar a la carga máxima que es el UTS, el último tensile strange y luego al punto de rotura donde es la falla total del equipo, donde la respuesta acústica va a ser escuchada por el ser humano porque conforme se va degradando, el ruido va bajando la frecuencia y pues es ya cuando se fractura el material podemos escucharlo. Bien, realmente para el método de emisión acústica tenemos el efecto Kaiser, correcto, que es importante, el efecto Felicity y el colorario de Dunenham como las tres columnas que justifican y mantienen los conceptos y los principios de la emisión acústica. para poder entender el efecto Kaiser vamos a ver la figura que estamos apreciando. Observen, más o menos a partir del número 6 o 7 es donde vamos a comenzar a hacer la prueba. Esto es lo que pasaba anteriormente, eso no lo sabemos, simplemente lo hemos puesto ahí como un gráfico de referencia. Entre 6 y 7 lo que vamos a hacer es con la línea roja comenzar a incrementar la carga. ¿Y cuánto se tiene que incrementar la carga? De un 5 a 10% por encima de la carga o presión que venía operando. Entonces, ustedes miren acá, este es el nivel de lo que venía operando, tenemos que elevar un 10 a 5, de 5 a 10% más. Si las respuestas acústicas que son las azules se mantienen bajas, no hay ningún problema en esa esfera. Pero lógicamente esta es la respuesta de un traductor. Una esfera se hace la evaluación lógicamente con varios traductores que se van distribuyendo. Todo esto hay normativas ACTM o inclusive pueden ir al ASME sección 5 en los artículos 11 y 12 donde hay las condiciones de recipientes a presión. Entonces, para cada traductor y en cada canal que va hacia el equipo hay una respuesta de azul de las emisiones o los eventos acústicos. Si los eventos acústicos siguen bajos como estaban en esta línea, perfecto. Si todos esos traductores tuvieron una señal de baja intensidad acústica, no hay mayor problema por qué preocuparnos y esa esfera podría ser inspeccionada dentro de 5 años. Fíjense, ¿y cuál es lo más importante? No le hemos quitado el producto dentro de la esfera. Lo único que hemos hecho es aislarla, las válvulas de entrada y salida para a los equipos dinámicos, bombas, compresores, lo que sea, que esté conectado por un periodo de 12 horas y lógicamente evitar que haya lluvia o que haya tierra que esté cayendo sobre la esfera para que no corrompa las señales acústicas. Ahora, lógicamente el equipo tiene filtros para separar esas señales negativas, pero no es conveniente porque al filtrar podría haber también señales que pueden estar asociadas a la integridad, al problema de integridad. Bien, entonces, cada uno de los traductores está recibiendo esta señal y el software lo va a poder combinar y finalmente vamos a poder observar con precisión porque hay una llegada del tiempo donde está el problema, donde está el daño a cada traductor y esa llegada de tiempo que se calcula en forma, se puede triangular y el software lo hace de forma automática nos va a indicar cuáles son los sectores donde están los problemas, o sea, como unos lunares que van a aparecer en la esfera que podemos localizar. Aplicaciones como equipos en operación, o sea, eso es lo más importante, en un tanque de almacenamiento, por ejemplo, APIC-650, APIC-620, obviamente, lo que no queremos es que salga de servicio, que siga con su nivel de gasolina, con su nivel de querosene, de turbo, de diésel, o con qué recipiente a presión que tenga el producto como está. lo único que tenemos que hacer, como dije, es simplemente desconectar la entrada y la salida para evitar cualquier ruido que pueda corromper la señal que queremos captar. Entonces, la aplicación con equipos en operación, pero lógicamente aislándolos. Se puede aplicar a tanques atmosféricos de almacenamiento, de hidrocarburos, productos químicos, incluyendo al tanque de agua que puede ser el sistema contra el incendio. Recipientes a presión, tuberías, estructuras, podemos detectar, por ejemplo, dónde están fisuradas los cordones de soldadura. Grúas, igualmente, se pone carga, se ponen los productores piezoeléctricos y si hay problemas, va a captar la señal que va a viajar a través del material hasta los traductores. También, transformadores eléctricos. Vamos a ver un caso más adelante de un transformador eléctrico. Normalmente, hemos hecho de 500 y 750 MVA. Los tube trailers, que son esos camiones que cargan gas. Y hay algunos que son, que tienen tipo piramidal y son unos recipientes que tienen 60 centímetros y 9 metros de largo. Y esos tube trailers, cada uno de esos recipientes está a 2,500, 2,600 libras de presión y se están transitando por las calles. Si eso falla, uno de esos tanquecitos, simplemente a 500 metros, no queda nada de radio. Sería una bola de fuego. Entonces, el D. Hotel, Departamento de Transporte de Estados Unidos, indica que por lo menos cada cinco años se tiene que hacer una evaluación con emisión acústica de estos elementos presurizados. Antes, ¿qué hacía? Inspección visual, calibración de espesores y una prueba hidrostática. Pero, esto ha sido ampliamente superado con la emisión acústica y es una normativa en Estados Unidos que se está utilizando. Y que no solamente en Estados Unidos, ya en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Perú, Colombia, México, lo venimos haciendo. En este momento estamos haciendo ocho esferas en la refinería de Tula, Hidalgo, México. Bueno, ya hemos hecho en muchos países. También puede ser considerado como un reemplazo de las pruebas hidrostáticas porque las pruebas hidrostáticas son pruebas destructivas. En cambio, este es un ensayo no destructivo, no va a poner en riesgo la integridad del equipo. Para poder entender, por ejemplo, un tanque API 650 de almacenamiento, nosotros podemos hacer la inspección en operación del cilindro, del techo, pero no podemos saber cómo está el fondo porque el fondo está con el líquido y por la parte de abajo está soportado en tierra una base concreta, en fin. Entonces, no hay llegada. Entonces, hay dos formas realmente de inspeccionar esos tanques. Bajar con un robot o colocarle o colocarle los traductores que estamos viendo ahí sobre la parte cilíndrica del tanque, una primera fila a 90 centímetros o un metro por la parte externa del cilindro y la otra en la misma dirección pero un metro ochenta. O sea, son dos circunferencias a 90 y a un metro ochenta, a 90 centímetros y a un metro ochenta metros. ¿Para qué se ponen dos filas? La primera fila es para ver justamente captar las señales que fueran asociadas a problemas del fondo del tanque y la segunda fila son lo que se llaman los traductores esclavos o de guarda para ver si hay problemas en el cilindro o en el techo y no y podamos discriminar las señales del fondo que son las que nos preocupan y no se vayan a confundir con señales que vengan del techo o del cilindro mismo. Por ejemplo, en este caso estamos observando un tanque que tiene una pequeña fuga una fuga obviamente ¿por qué se produjo? Había un problema de corrosión que finalmente ha perforado en algún punto el tanque permitiendo una fuga así sea mínima ¿y cómo va a presentar el informe? Bueno, primero un informe en 2D como estamos apreciando y en 2D se observa por ejemplo que estamos por la parte central por la parte del sumidero y lo vamos a llevar con el software a 3D y ven ustedes la barra de mayor intensidad que justamente es la que está asociada a la fuga sin embargo hay otras barras de mediana amplitud que están aquí al costado muy cerca que son zonas donde hay alta concentración de corrosión o sea donde realmente se ha perdido espesor en el metal pero la más alta asociada a la perforación por la fuga sin embargo también existe observe en el resto del fondo señales donde también se está desarrollando el problema de corrosión pero que todavía no hay riesgo obviamente el sobro va a indicar justamente la severidad de problemas que se vayan detectando ok muy bien tanques atmosféricos finalmente vamos a ver por ejemplo acá tenemos un tanque este tanque tenía picaduras en 2D y pueden apreciar como si fuera todo justamente en el sector que está en la parte perimetral la zona de de riesgo que son las 3 pulgadas primeras del borde del cilindro pero si vamos al 3D todas esas son zonas de actividad en el fondo del tanque pero al verlo en 3D prácticamente los mayores daños a pesar que había mucho acumulado de corrosión en este lado los mayores daños estaban aquí esta unidad y esta parte que estaba entonces este estaba con una intensidad muy alta posiblemente con un espesor cercano a 0.1 pulgadas que podría estar asociado justamente al límite permisible de acuerdo al APD-653 porque nosotros cuando inspeccionamos y nosotros como inspectores también autorizados de tanques APD-653 tenemos que darle la confiabilidad y la integridad de que el fondo del tanque para la próxima intervención no tenga un espesor menor a 0.1 pulgadas lógicamente hay que proceder todo el cálculo que están en el APD-650 que avalan todas estas relaciones ¿ok? bien acá tenemos por ejemplo la distribución en la circunferencia exterior el primer grupo de sensores de datos y estos son los sensores de guarda que dijimos que están también en la segunda nivel de circunferencias ¿qué es lo que podría pasar por ejemplo si en el techo del tanque comenzara a condensar algunas gotas? podrían caer sobre el nivel de líquido y eso producir un ruido que podría si no uso estos sensores de guarda los sensores de datos podrían confundirlo con señales que vengan del fondo entonces los sensores de guarda van a permitir detectar porque llegan primero a ellos que a llegar al sensor de datos y de esa manera podemos discriminar si el problema está en el fondo o está en el cilindro ¿ok? a continuación bueno también esto está asociado como dije al tiempo de llegada ¿no? obviamente en el caso de los sensores de guarda llega primero estas gotas de contestación porque están mucho más cercas y después ese ruido va a llegar a los sensores de datos entonces se puede discriminar y el software lo hace lo podemos programar adicionalmente aquí podemos ver la instalación de traductores como los examinadores van colocando los traductores estos son primero van a colocar los sensores de datos que están acá abajo y ahora están colocando los sensores de guarda en el segundo nivel ¿ok? observen ahí son esferas de gas donde ahí son las o puntos o lunares que están en cierto nivel de riesgo pero justamente esto se puede localizar y se pueden formar ya grupos sectorizados es parte del proceso los recipientes a presión dijimos es una alternativa a las pruebas hidrostáticas porque simplemente vamos a ponerle un 10% más del máximo allowable working pressure o sea la máxima presión permisible ¿cómo se hacemos esto en los recipientes a presión? en los recipientes a presión simplemente ustedes ven esos puntitos rojos son los traductores que se están poniendo para poder captar las señales acústicas y lo vamos a presentar justamente una presentación planar o sea hemos desarrollado el cilindro como si fuera un plano y ustedes pueden apreciar en esos cuadraditos verdes es donde están los traductores y sin embargo acá fíjense hay mucha actividad en este sector también hay actividad por acá también por aquí pero hay sectores donde no hay está totalmente limpio entonces esto va a permitir al examinador venir con el equipo ultrasonido y hacer un barrido completo por aquí inclusive existe lo que se llama el wheel prop que es un tipo rueda con face array que también lo tenemos allá en Santa Cruz que lo escaneamos por encima y saca un mapeo a colores de los espesores remanentes directamente y con mucha precisión ahora vamos a hablar de transformadores de potencia transformadores de potencia es un equipo principal en todas las generadoras eléctricas ya sean térmicas o hidráulicas y dentro de las térmicas ya sea a vapor o a gas como el caso de Bulobulo que tiene dos cosas turbinas a gas y tienen sistemas de generación a vapor lo que vamos a presentar a continuación justamente bueno la descripción del transformador de potencia es el equipo más caro en su estación generalmente trabaja por mucho tiempo por muchos años de operación la primer el primer problema que vamos a indicar que va a indicar que un transformador está con con problemas básicamente va a la redundancia es justamente los gases disueltos normalmente se estima que ya encima de 4.500 partes por millón de gases disueltos y es una condición de alarma para el transformador estos gases disueltos pueden ser pues del tipo hidrógeno metano o pueden ser CO2 en ese caso en el caso de los primeros son descargas eléctricas en el caso de segundo es daño en el aislamiento y eso ya encima de las 4.500 partes por millón ya ponen alerta a los operadores y a los examinadores también de ensayos no destructivos como para ir a un método de ensayo no destructivo más avanzado que permita saber cómo está la integridad de ese transformador y en eso está la emisión acústica pero hay que tomar una decisión antes de sacarla fuera de servicio los transformadores de potencia entonces pueden ser evaluados por los siguientes métodos o técnicas A el análisis de gases disueltos AGD también puedo hacer evaluaciones con termoración infrarroja con vibración D emisión acústica EA entonces para ver si realmente hay una falla si se va a poder reparar en el sitio o si definitivamente necesita hacer una reparación mayor en el taller y obviamente la emisión acústica va a decir exactamente en dónde está el problema porque con los resultados de los eventos acústicos que se va cantando en el software y en el software inclusive podemos hacer el dibujo del transformador y luego revisarlo y compararlo con planos podemos saber en dónde está el problema del transformador este es un transformador que estamos viendo de 784 MVA es de 25 a 500 KB trifásico Westinghouse acorazado estuvo trabajando 20 años sin ningún problema hasta que en los monitoreos periódicos de gases disueltos le salieron 9000 partes por millón ya dijimos encima de 4500 es una condición de riesgo entonces estos gases como el metano etano etileno hidrógeno CO2 pueden estar presentes y lógicamente pueden estar asociados a lo que dijimos descargas eléctricas o problemas de daño en aislamiento en estos casos lo que se hace es hacer pruebas que van entre 48 y 72 horas con el transformador operando se le pone los traductores y se le va haciendo un monitoreo durante esas 48 a 72 horas en este caso fue por 68 horas y se encontraron dos sectores o clústeres de actividad acústica que se detectaron y lógicamente eso lo vemos este es un software anterior porque los software son mucho mejores han mejorado y aquí tenemos un primer clúster X1 de mayor actividad o sea un clúster 2 y un clúster 1 de menor actividad cuando se pidió los planos al usuario se pudo apreciar que en esta zona habían barras mientras que aquí no había un equipo mayor porque suponíamos que era tornillería nada más el transformador entonces salió fuera de servicio en el agosto del 2002 lo que dijimos que estaba asociado a problemas de barras cuando lo sacaron de servicio vieron que el aceite estaba más oscuro y propiedades del aceite apenas aceptables ya ógicamente ya habíamos visto que había más de 9000 partes por millón de gases disueltos el aceite al término de la reparación fue reemplazado pero cuando hicimos hizo la inspección interna o sea se corroboró lo que el informe de edición acústica indicó problemas en barras y justamente se encontró una barra de cobre fisurada y una barra de carbón encima de ella que había producido la descarga eléctrica tal como veremos a continuación acá está el sistema carbonizado en la barra y cuando fue retirada parte de la barra miren estaba ya fisurada o sea simplemente ya estaba con problemas mayores en el en el clúster uno que hubo menos actividad pero no había ningún elemento principal del transformador solamente era tornillería y es lo que uno que se podía pernería que estaba posiblemente suelta y eso se verificó y se confirmó también entonces cuando el carbón que vimos fue removido se pudo observar que la barra se había separado se había fracturado entonces el fabricante hizo una barra nueva de cobre y la reemplazó igual que espaciadores nuevos nueva tornillería y se ajustó el clúster 2 donde no había equipos principales y se confirmó que había tornillería suelta bien no se encontró daño de calentamiento o descargas parciales en ninguno de los terminales boquillas o el cilindro aislante sino en las barras que estaban asociadas a la ubicación acústica ¿por qué? porque la emisión acústica en este caso tiene una precisión de más o menos 3 pulgadas entonces con los planos se puede inferir en dónde está el problema que se está desarrollando acciones efectuadas entonces los análisis de gases disueltos indicó ya que había un problema que se estaba desarrollando la emisión acústica ubicó con una precisión de más o menos 3 pulgadas según planos en dónde estaba el problema un transformador similar se hizo también en la emisión acústica porque había temor sin embargo no se detectó emisión acústica significativa ese transformador que podía costar 3 millones con una inspección que puede estar entre 9 y 12 mil dólares permitió tomar decisiones porque si seguir operando obviamente se podría generar una falla de mayores consecuencias acá tenés el transformador tiene los bushing y todos esos puntitos azules fueron donde fueron ubicados los transductores piezoeléctricos para poder captar estas señales acústicas que ahí vemos fíjense las señales acústicas que están en el sector de barras y estas señales de menor intensidad es en la zona de tornillería pero acá estaban las barras y ahí estaba la barra que estaba con el carbón carbonizada y fisurada pues eso simplemente había una tremenda actividad acústica que meritaba decir señores el transformador tiene que salir de servicio y tiene que ser inspeccionado internamente con la posibilidad de ser reparado y lógicamente se comprobó entonces la prueba de emisión acústica tiene las siguientes ventajas es en línea porque mantiene la operación no es invasiva detecta esa actividad acústica en tiempo real permite hacer una detección temprana para prever acciones de inspección y mantenimiento en la parte interior localiza las fallas en 3D y nos vamos a las zonas específicas en este caso el transformador la inspección relativamente es rápida no alteramos el proceso de producción ha continuado operando pero lógicamente entre 48 y 72 horas se instala este sistema de monitoreo en forma continua para ir sacando la información altamente sensible registro permanente de la prueba porque todo esto queda grabado y podemos hacer un monitoreo global el mismo software también de acuerdo a la experiencia porque hay software para transformadores para recipientes para tanque de almacenamiento en fin va a caracterizar si tenemos una condición tipo semáforo de alguna forma si la están en verde simplemente sigan trabajando 3, 4, 5 años 5 años en promedio pero si ya hay una intensidad media que se está captando de pronto se reduce el tiempo para la siguiente intervención que puede ser 2 o 3 años pero si está rojo es que prácticamente eso está indicando que hay que programar cuanto antes la inspección interna y las posibles reparaciones que se tengan que efectuar como les dije este es un método cualitativo me dice donde están los problemas pero con un método de inspección interna o con un método de ensayo no disruptivo complementario por ejemplo si la esfera el tanque va a encontrar en el fondo del tanque zonas que ha perdido material por corrosión y la emisión acústica ya lo está detectando ya tendremos que en ese caso recomendar cuáles son los tanques por ejemplo en el caso de la refinería Esmeraldas de Petroecuador hicimos a 48 tanques de los 48 tanques 6 tanques se tenían que intervenir en los próximos 6 meses y los demás tenían una planificación a 2 años 3 años 4 años 5 años entonces se podía hacer una planificación producto del estudio de emisión acústica y esos tanques que tenían o ameritaban ser inspeccionados en los próximos 4 a 6 meses obviamente había que trasegar el producto remover el producto limpiar el fondo y trabajar con los sistemas de escaneo de MFL o LEF que son esos escaneadores que parecen unas aspiradoras que van chequeando y que permite detectar y para eso nosotros tenemos los equipos de Edify los Silver Wing que es MFL Magnetic Flux Liquids que está justamente en el API 650 en el anexo G justificado está incluido y aceptado por accidente de inspección y esos equipos también están disponibles para todos ustedes allá en Santa Cruz y de esa manera se escanea todo el fondo del tanque y me dice cuál es el espesor remanente y si el daño ha sido en el lado del líquido o en el lado tierra y lógicamente se puede complementar con una inspección con el Wheel Pro con un sistema de Face Array de ultrasonido por inmersión a través de esta rueda de Wheel Pro en las cuales hay con precisión la medición de espesores realmente coordinando con ingeniero Ezequiel se planteó seis temas y este es el primer tema que dijeron que comenzara a presentarlo pero hay otros temas adicionales que pueden ser de su interés y con mucho gusto en una próxima sesión los puedo comentar bien entonces conclusiones las plantas industriales requieren mantener sus equipos con altos niveles de confiabilidad porque nosotros lo que queremos es como dice SNT for a cyber world por un mundo más seguro eso implica que no queremos pérdidas humanas que no queremos que se dañe la infraestructura productiva y lógicamente tampoco queremos que se comprometa el medio ambiente esos tres factores van a dar un buen nivel un buen nombre a la empresa existe un gran número de ensayos no destructivos disponibles para asegurar este objetivo y complementarlo o sea si bien es cierto la emisión acústica es un método cualitativo podemos complementar con ultrasonido con partículas magnéticas con radiografía cuando así se amerite y cuando justamente se van haciendo los informes para poder tener un diagnóstico bastante preciso en muchas aplicaciones el método de emisión acústica suministra la información necesaria para una operación continua y segura sin ser invasiva y decir simplemente señores no necesitamos inspeccionar ahora de acá tres o cuatro años y de acá si es a cuatro años de acá dos años le volvemos a hacer una inspección para ver si se mantiene que serán en los próximos dos años o si se puede extender un poco más entonces va guiando va ahorrando porque solamente vamos a intervenir cuando sea necesaria ¿cuánto cuesta quitar fuera el servicio en equipo? de alguna manera compromete parte de la producción o sea hay un pequeño lucro cesante o puede ser un regular lucro cesante y aparte de eso podemos planificar las actividades de mantenimiento haciendo los costos más manejables y sobre todo prepararnos para esas actividades de mantenimiento la emisión acústica es un método volumétrico poderoso para determinar si un componente presenta un mecanismo de daño bueno señores entonces estoy listo para sus preguntas igualmente ahí está mi correo está mi whatsapp ahí está la web de nuestra compañía que está en toda América desde Estados Unidos hasta Argentina y lógicamente Bolivia y estoy a sus órdenes para las preguntas que crean conveniente creo que las van a preguntar por un a través del de whatsapp o o en un sistema de chat que tienen ahí ¿ya? ok estoy a la orden para responder así es ingeniero muchísimas gracias ingeniero excelente presentación y por supuesto la importancia de la inspección por emisión acústica lo que nos decía por un mundo más seguro para evitar las pérdidas económicas pérdidas humanas y el cuidado por supuesto del medio ambiente bueno tenemos un sinnúmero de preguntas que nos han ido llegando poco a poco a través de las diferentes plataformas por las cuales ya hemos hecho esta presentación en vivo y lo hacemos cada fin de semana ahora tenemos una pregunta que nos han enviado y nos dice en una mediana industria que recién incursionará en el mantenimiento predictivo proactivo ¿con qué técnicas sugiere empezar? bueno es que tenemos que dividir en dos partes el equipo fijo y el equipo dinámico en el caso del equipo dinámico hay varios métodos o técnicas análisis racional termografía infrarroja ultrasonido aerotransportado el análisis de lubricantes la inspección visual que es importante y también ¿por qué no? el análisis de circuitos de motores eléctricos on y offline incluido también la calidad de energía eso es para la parte de equipos dinámicos como el caso de motores bombas generadores compresores cajas de engranajes etcétera para el equipo fijo primero hay que efectuar lo que es el mecanismo de año hace dos semanas yo dicté un curso donde prácticamente fue para Bolivia del API 571 mecanismos de daño para equipos fijos de refinerías de petróleo y plantas afines a la industria petrolera y de gas y ahí podemos ver los 66 mecanismos de daño más comunes que se presentan y de acuerdo al mecanismo de daño ahí mismo se indica cómo va a ser el monitoreo y la inspección entonces va a depender de cada industria no todas las industrias van a tener problemas por ejemplo de oxidación ¿no? a alta temperatura no otras palabras van a tener problemas con fisuramiento inducido por hidrógeno o apoyamiento por hidrógeno o de pronto problemas de corrosión por cloruro como aceros inoxidables o de repente puede haber problemas de corrosión por picaduras o desgastes en los sistemas de retorno de agua de condensado por la presencia de CO2 en fin por eso les digo hay que ver los mecanismos de daño de la industria de los diferentes equipos tuberías recipientes tanques para decir este es el programa de inspección ahora lógicamente también es importante lo que se llama el API 580 y 581 la inspección basada en riesgo la inspección basada en riesgo como es el API 580 nos permite saber exactamente con los mecanismos de daño asociados cuáles son las estrategias para minimizar el riesgo y para hacer un programa de inspección donde se planifique qué métodos vamos a usar en qué parte de los equipos y qué porcentaje de ese método se va a aplicar o de los métodos que se va a aplicar entonces realmente hay que hacer una evaluación dependiendo de cada industria de los mecanismos de daño para poder plantear las respuestas que el colega me está solicitando bueno continuando también con las preguntas que nos han llegado a través de las diferentes redes sociales y por favor quiero quitarle un minutito para saludar a las personas que nos han estado acompañando a lo largo de toda esta exposición que hemos tenido el día de hoy de la mano de usted por supuesto un gran profesional peruano saludamos a Rodrigo Zapata saludamos también a José Daniel Silva Amaya saludamos a Leandro Torres a Marcelo Salvador Colque quienes nos han estado acompañando y nos han hecho llegar por supuesto las dudas que tiene para que usted como el gran profesional que nos pueda solucionar estas pequeñas dudas que tenemos bueno vamos con la segunda pregunta y nos dice ¿cuál es el indicador más relevante del mantenimiento cuando hablamos del mantenimiento predictivo va dirigido exactamente a la parte de los equipos dinámicos y los equipos eléctricos ahora lo más importante es hacer una evaluación de lo que nos cuesta el mantenimiento predictivo y los ahorros que conseguimos para que no haya fallas de eventos no deseados porque el evento no deseado ¿qué va a producir? posibilidad de que comprometa la vida humana segundo como dijimos de que haya daño a la infraestructura productiva y tercero que se libere un producto que vaya contra condiciones ambientales entonces siempre es bueno partir de una condición ¿cuánto es el costo de mantenimiento con respecto al costo del producto? es una pregunta que yo en las maestrías también le hago a los gerentes superintendentes que participan en la maestría y me dicen muchos se quedan pensando es que tienes que saber dónde estás para saber a dónde vas a ir eso es importante entonces ¿cuánto es mi costo de mantenimiento con respecto a mi costo de producto? 11% por decir un valor muy bien ¿puedo llegar a 8%? sí y la estrategia hay que plantearla al final voy a invertir en mantenimiento predictivo para reducir los costos de mantenimiento para reducir el backlog de reparaciones de equipos para tener mayor disponibilidad de equipo y lógicamente para bajar los costos de mantenimiento que están asociados al costo de producción porque antes la mayoría de industrias decían vueltos en mi costo de producción donde se ha incluido el costo de mantenimiento le aumento mi utilidad y ahora se lo vendo a los consumidores pero ahorita hay competencia y la competencia pone el precio de mercado y el precio de mercado entonces va a ser igual el precio del costo del producto más la utilidad pero la utilidad va a salir justamente la diferencia del precio de mercado menos el costo de la producción y si no soy capaz de bajar los costos de producción simplemente la utilidad no va a crecer entonces por ahí va la cosa tenemos que hacer también una gestión del mantenimiento ponerle números a todo esto muchas veces en la parte predictiva dicen pero donde voy a reducir señores si nosotros hacemos un análisis vibracional a las bombas y detectamos fácilmente que un 30% de las bombas están desalineadas y nosotros somos capaces que durante el alineamiento le bajamos 4 amperios de consumo a una bomba o un motor eléctrico de 40 HP eso podría significar 3.000 o 3.500 dólares al año de ahorro en una bomba de 40 HP se imagina tiene una refinería cuántas bombas y todavía estamos hablando de un equipo de una potencia no muy alta 40 HP entonces tienes vamos a decir 40 equipos a 3.000 dólares son más de 120.000 dólares rápidamente para recuperar cuántas fugas de aire hay cuántas fugas de vapor hay o sea también viene de vendría que ser la auditoría energética y también tendríamos que ver la calidad de energía las presencias de la quinta la centimarmónica que también eso influye y hace que uno pague más costos obviamente aparte de los condensadores es algo que todo el mundo lo sabe los sistemas de bombeo van a ser eficientes cuántas bombas centrífugas a la descarga están trabajando con su válvula de globo regulada ajustada aún o sea reduciendo el flujo un 30 40% eso también es consumo de energía adicional cuando debería ser casi trabajando al 90 al 100% de apertura entonces así hay otra parte de auditoría energética que es un tema que también podríamos hablarlo en algún momento así que pónganle números dólares bolivianos como quieran decirlo para decir se justifica cuánto invierto y cuánto consigo de beneficio para el inverso bueno muchísimas gracias excelente respuesta y vamos con la siguiente pregunta también que nos dice en planta tenemos un eje vertical tubular de 7 metros y hemos tenido más de 3 fracturas en 2 años ¿con qué técnica podríamos advertir que no pase la fractura? primero hay que hacer un análisis de falla ¿por qué falla un material? ¿está fallando consecutivamente? primero tiene que pasar sobre las ventanas de operación ¿la ventana de operación qué son? las condiciones que operan carga cambio de ciclo fatiga en fin ¿cambiaron las condiciones operativas? ¿el material que tiene es el idóneo para cumplir esas condiciones? ¿el material es de un acero o una aleación que tiene un grano fino un grano grueso si es un acero un acero los aceros por ejemplo pueden ser de tres tipos el acero calmado el acero semi calmado y el acero formal entonces lógicamente hay un precio diferente entonces un acero semi calmado es aquel que no tiene inclusiones ni de cuantidades internas mucho cuidado con los cambios de sección los concentradores de esfuerzos entonces realmente hay que hacer un análisis de falla para ver exactamente lo que está pasando hay que hacer metagografías hay que hacer cálculos de esfuerzos hay que ver las condiciones que viene operando ahora eso que está fallando ¿cuántos años ha trabajado bien sin fallar o recién se está presentando? ¿cambiaron las condiciones operativas para que esté induciendo esa falla? ¿hicieron reparaciones o hicieron reemplazos de materiales que no hubo un control de calidad de ese nuevo eje que ingresó y que está frecuentemente fallando? entonces hay que hacer un análisis de falla y eso es justamente parte de qué? del mantenimiento proactivo porque los mantenimientos pueden ser de cuatro tipos el correctivo el preventivo el predictivo y el proactivo bueno el mantenimiento correctivo casi no se debe hacer el preventivo es la cantidad de horas de producción el monitoreo de condición que es el predictivo más el proactivo esos deben manejarse 80% de predictivo y un 20% de proactivo ese sería un objetivo bueno y dentro del proactivo incluye justamente los análisis de falla para que no haya recurrencia en la falla se rompió el acoplamiento ingeniero ya reemplaza el acoplamiento ingeniero ya va en este año tres veces que se rompe el acoplamiento ¿eso es normal? no ¿qué está pasando? ¿está mal alineada la máquina? ¿tiene pata floja? ¿tiene eje doblado? ¿tiene excentricidad en el semicople? algo está pasando hay que analizarlo análisis de falla ok bueno vamos avanzando con las preguntas que nos llegan en este caso esta pregunta nos llega desde Facebook Live y es Erlis AH quien dice además excelente conferencia y nos pregunta ¿cómo sería la inspección para una bomba horizontal con producto de residual vacío 320 grados en una refinería de hidrocarburos en servicio? bueno esa es la la bomba de fondos posiblemente la que sale de la de la columna o sea o la bomba de transferencia por los 350 grados yo creo que es una bomba de fondos de una columna de estilación ok en ese caso ¿qué tenemos? tenemos un problema la vibración es importante evaluarla los rodamientos un análisis vibracional debe ser de tres tipos de tres técnicas en espectro en modo velocidad en envolvente de aceleración que a veces le llaman también de modulación o SPI Energy y también tiene que hacer un análisis de fases para ver las anomalías estructurales o sea si hay desbalance si hay desalineamiento si hay eje doblado en fin o si hay algo excéntrico obviamente que hay otros problemas hay sellos mecánicos los sellos mecánicos pueden fallar entonces hay que ver si se seleccionó bien los sellos mecánicos si hay un problema de por ejemplo ciclones para separar las partículas de suspensión del fondo del residual para que no o hacer un flushing por ejemplo con un producto limpio como un diésel entonces hay que ver también el historial como están manejando cada uno de los componentes y sobre todo ver el historial del equipo es como un médico nosotros somos como médicos el historial del equipo es importante como venía operando cuáles son las fallas que han tenido con qué recurrencia se están produciendo se están produciendo esas fallas entonces hay que hacer un análisis adecuado también el análisis vibracional es importantísimo con esas tres técnicas espectro frecuencial en nueva velocidad análisis de fases y detección de alta frecuencia high frequency detection que es envolvente de aceleración de modulación o spy energy dependiendo el tipo de equipo de análisis vibracional que ustedes dispongan ahora el resto ahorita hay que ver las condiciones operativas ver que la bomba esté operando en el punto de máxima eficiencia en la zona del conchoide entonces muchas veces si estamos fuera de la zona del conchoide de la zona de máxima eficiencia se van a producir mayores vibraciones y esas mayores vibraciones que van a llevar a daño en rodamientos a daño esa vibración va a hacer que se no trabaje bien el sello y el sello son una parte estática y una parte rotativa entonces si hay vibración tranquilamente y en fondo hay partículas que se pueden meter entre las dos caras y ahí puede producir la falla y la fuga del sello y a 350 grados centígrados una fuga de sello o hidrocarburos es obvio lo que viene no es nada bonito se puede aprender bueno muchísimas gracias ingeniero vamos con la siguiente pregunta y nos dice ¿qué técnicas complementarias de mantenimiento predictivo pueden mejorar la detención junto a esta técnica? cuidado o sea hay una cosa que son los ensayos no destructivos y el otro es el mantenimiento predictivo el mantenimiento predictivo es para el equipo dinámico ¿ok? el ensayo no destructivo son normalmente normalmente para equipos fijos la termografía infrarroja normalmente está en predictivo porque es cuando es termografía pasiva pero cuando es termografía activa lo puede utilizar en ensayos no destructivos para expulsionar por ejemplo los composites de los aviones ¿no? o para detectar descontinuidades internas actualmente ya existe termografías que permiten hacer evaluaciones muy similares en coordenadas soldaduras como si fuera ultrasonido o radiografía y eso se llama termografía activa con el sistema de flash lamps de alta intensidad entonces hay que definir la emisión acústica básicamente no va al predictivo la emisión acústica está yendo a ensayos no destructivos por si acaso en predictivo ya lo dijimos vibraciones termografía ultrasonido de los transportados de contacto análisis de lubricantes evaluaciones de análisis de circuitos de motores eléctricos y offline y también la parte visual usen los sentidos la inspección visual es muy importante escuchen cosas de ruido diferentes observen si la junta de expansión está deformada o si hay spring hangers o soporte de tuberías que ya se han corroído se han dañado se han desprendido y no han sido repuestos verifiquen cómo está la cimentación de concreto chequeen muchas veces cuando hacen reparaciones las bridas vienen con una o un tecle dos o tres toneladas para que las las dos bridas queden frente a frente y ahí ponen y ahora sí pasan los espárragos y las tuercas sin embargo es una tensión de tuberías que va a terminar en donde en la brida de succión de la bomba y eso va a producir un desalineamiento que en corto tiempo lo va a perder entonces realmente hay muchas posibilidades entonces no confundan el predictivo la emisión acústica es para ensayos no destructivos bueno gracias ahora vamos con las dos últimas preguntas que nos han llegado y nos dice cuál cuáles son las sensibilidades de los sensores utilizados cuál es el principio de funcionamiento de estos sensores ya muy bien cuando existen estas deformaciones que son unos desplazamientos a nivel estructural del material porque se redujo el material hay una deformación del material pequeñita pero hay esos desplazamientos moléculares que podrían llegar a producir estas dislocaciones o maclas producen un ruido acústico ese ruido acústico va a ir hasta el traductor en el traductor hay un cristal piezoeléctrico que hace que esa onda mecánica acústica que llega al traductor lo convierte en una señal eléctrica y esa señal eléctrica está asociada al evento acústico que estamos hablando la sensibilidad a ver en ultrasonido por ejemplo la sensibilidad está definido por la longitud de onda dividida entre dos de la discontinuidad más pequeña que puedo detectar pero en este caso justamente lo que tenemos que cuidar es la atenuación o sea a qué distancia vamos a poner los traductores por eso lo primero que se hace es calibrar el equipo con unas barras de grafito unas portaminas y de esa manera sabemos a qué distancia se ponen los traductores adicionalmente hay patrones de distribución hay ACTM disponibles pero igualmente se calcula en qué distancia se atenúa para evitar que los traductores dejen de captar alguna señal pero la señal es muy sensible eso no hay problema para que tengan una idea la sensibilidad de emisión acústica si queremos compararla con un medio de fuga aproximadamente es de 10 a la menos 2 a la 10 a la menos 3 centímetros cúbicos sobre segundo estándar por si acaso bueno vamos respondiendo a las preguntas que nos van llegando también a través de facebook live en este caso y nos dice marcelo salvador colca colque para transformadores de potencia qué tipo de mantenimiento nos aconsejaría por ser estadísticos bueno básicamente el análisis de gases disueltos hay que utilizarlo hay que medir la rigidez y eléctrica también del aceite hay que hacer termografía infrarroja inclusive ahorita hay unas cámaras acústicas que con imágenes que se han desarrollado entonces repito el análisis de aceite hay que considerarlo ya gases disueltos y rigidez y eléctrica segundo termografía infrarroja cuarto ultrasonido aero transportado para ver problemas de descargas eléctricas no solamente dentro del transformador sino afuera en las zonas de acometida de los disyuntores de los alimentadores de los bushing y también para ver por ejemplo lo que es tracking a veces también junto a los aisladores que están llegando sobre el transformador ya en caso de la línea de transmisión pues el efecto corona obviamente y todos son pérdidas de energía que se tratan hacia tierra entonces ahí tiene en resumen algunas consideraciones básicas de pruebas de ensayos en los transformadores el aceite la termografía infrarroja y el ultrasonido aero transportado que le llaman Airborne UT así es bueno ahora vamos con la pregunta de Ilmer Álvarez que nos dice buenas noches ingeniero Alberto en el caso de agitadores ¿cuál es el método más eficiente que recomienda realizar para detectar los problemas de vibración que pueda presentar el equipo? bueno en la análisis vibracional hay muchas técnicas realmente tenemos vibración total análisis en onda en el tiempo análisis de aspecto frecuencial análisis de detección de alta frecuencia análisis de fases STA ODS análisis modal en fin pero cuando hablamos de un agitador no sé si será una planta de papel o será una planta azucarera una bien pero en fin si es un equipo relativo es un motor podría tener una caja de engranajes como no o un acolamiento directo y un sistema bajo que si es un agitador es un elemento rotativo que está dando vueltas entonces siempre un análisis vibracional por lo menos considere tres técnicas aspecto frecuencial análisis de fases y detección de alta frecuencia para los rodamientos y engranajes bueno ingeniero la última pregunta que nos ha llegado nos dice así la inspección tiene un costo de 12 mil dólares o es el costo del equipo dice no los equipos valen más de como 300 mil dólares aproximadamente este es el servicio ahorita estamos haciendo por ejemplo ocho esferas en la refinería de Tulsa en Trujillo allá en Perro en Hidalgo México y bueno y hacemos en todo lado en Colombia en Centroamérica en Perú en Chile en Bolivia en Bolivia y estamos en todas nuestras oficinas en Curitiba en Brasil en Ciudad del Este en Paraguay en fin o sea los equipos hay equipos que son caros son 250 300 350 mil dólares los servicios pero es como decir cuánto te cuesta por no hacerlo qué pasa si esa esfera falla qué pasa si explosiona si se fasura libera el gas se produce un incendio las pérdidas económicas las pérdidas humanas o sea un servicio puede costar 9 10 mil dólares está bien pero ¿cuánto te ahorras? ¿y cuánto puedes planificar cuándo vas a intervenir? si nosotros esto es igual que la medicina predictiva igualito si nosotros ¿por qué la gente se muere de cáncer? la gente prácticamente no debería morirse de cáncer porque casi todos los cánceres son diagnosticados se pueden diagnosticar y a tiempo y se salvan y eso es justamente lo mismo para que no se produzca las primeras imágenes que vimos en la presentación esas explosiones esos incendios porque después uy pasó esto si pasó esto pues se destruyó la industria van presos van los directivos los accionistas hay mucha gente que se queda sin puesto de trabajo en fin todo es una desgracia y nuevamente por eso le dije la America Society for No Destructive Testing que es la sociedad americana de ser no destructivo dice bien claro for a safer world como usted lo dijo por un mundo más seguro así que es mi jodoro muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias por compartir toda su experiencia y toda la sabiduría que ha ganado a lo largo de los años con todas las personas que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas y redes sociales agradecemos al ingeniero Alberto Reina Otaiza quien nos ha hablado de la inspección por emisión acústica aplicada a la integridad de equipos mecánicos y eléctricos por supuesto le damos las gracias de parte de nosotros también como equipo de SIE Energía y también de parte de todos quienes nos han estado acompañando y que le mandan saludos también tal es el caso de José Daniel Silva tal es el caso de Leonardo Torres Marcelo Salvador y Ilmer Álvarez también que nos ha enviado sus preguntas agradecemos a todos quienes nos han acompañado y a usted queda por supuesto la invitación abierta para una próxima oportunidad y para que podamos tocar también diferentes temas que son de interés no solamente de los ingenieros de los profesionales de las industrias sino también de jóvenes que quizás están queriendo ingresar y estudiar las diferentes carreras que van de la mano con estos temas que tocamos muchísimas gracias ingeniero nuevamente le repito que da la invitación abierta para una próxima oportunidad bueno muchas gracias a ustedes por haber invitado quedan por lo menos cinco temas más que los dejé ahí listos para que usted los seleccione también quiero agradecer a todos nuestros clientes en Bolivia que han depositado su confianza en nosotros como YPFB Petrobras Plus Petrol Total en fin empresas también hidroeléctricas la hidroeléctrica boliviana de las compañías mineras la Guaviró que es también la parte de la azucarera que son muchos de los clientes el caso también de mi teleférico en La Paz y bueno y venimos dedicando muchos cursos que están cordialmente invitados señores ahí tienen el Whatsapp ahí tienen mi correo si los piden con mucho gusto yo les envío la programación de cursos de entrenamiento con examen de certificación de otra manera que vayamos mejorando mi intención es que haya más profesionales que sigan desarrollando todo esto nosotros somos ya más mayores pero la juventud tiene que ir tomando los puestos que nosotros vamos a ir dejando en el tiempo y mucho gusto de compartir las experiencias con ustedes gracias muy amables bueno muchísimas gracias ingeniero hasta pronto y hasta una próxima oportunidad con 100 de pie bueno esa ha sido la participación en este sábado 3 de octubre del ingeniero Alberto Reina o Taisa que desde Perú nos ha estado acompañando con el tema de inspección por emisión acústica aplicada a la integridad de equipos mecánicos y eléctricos sábado a sábado tocamos temas bastante importantes y por supuesto de interés para todos ustedes quienes nos acompañan semana a semana les agradecemos por haber estado con nosotros enviándonos sus preguntas y también dándole las gracias al ingeniero que nos ha estado acompañando el día de hoy lo decíamos desde Perú sábado a sábado tenemos ingenieros profesionales bolivianos internacionales y es el trabajo que quiere hacer SINERGIA quiere llegar a través de las redes sociales a ustedes para que puedan conocer todos estos temas tan importantes ya tenemos a nuestro próximo invitado quien será el ingeniero José Carlos León también un profesional y también tenemos a Ronald Valdivia Ronald Valdivia el próximo sábado nos estará tocando gestión de mantenimiento ese tema tan importante así que todos están invitados para que podamos hablar con el ingeniero Ronald Valdivia sobre el tema de gestión de mantenimiento los invitamos también a dejarnos todos sus datos para quienes quieran obtener esta grabación a través de Spotify y de la página de YouTube van a poder obtenerla y también para quienes quieran conocer un poco más de los temas que vamos a tener más adelante y de los temas que ya hemos tocado pueden dejar todos sus datos en los comentarios y también contactarte con SINERGIA les agradecemos por haber estado un sábado más con nosotros y por supuesto los invitamos a acompañarnos todos los sábados a partir de las ocho de la noche muchas gracias y hasta pronto